¿Qué será hasta el mes de agosto cuando los 33 juzgados que se ubican en el centro de Guadalajara se mudarán a la Ciudad Judicial? Así lo confirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, quien al término de la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura hizo mención que esta mudanza empezará una vez que se hayan colocado muebles y líneas eléctricas. Si nosotros fuera ya nos hayamos cambiado desde hace mucho tiempo, pero primero recuerden, ese edificio no está terminado. Segundo, tenemos que saber si está lo suficientemente fortalecido o es capaz de albergar 33 juzgados ese edificio. Se están haciendo estudios paralelamente a lo que nosotros los capacitamos en una mudanza ordenada. A partir del 15 de julio llegan los muebles y tardan 15 días en instalarlos. Inmediatamente entran el equipo de cómputo a poner las redes e instalar las computadoras y servidores que van a ser necesarios para desarrollar debidamente el trabajo de los juzgados. Por cierto, Vega Pámanes garantizó que, al cambio, habrá mayor seguridad en la Ciudad Judicial tanto para funcionarios de los juzgados como de visitantes. Esto tras lamentar el incidente ocurrido el pasado martes cuando un sujeto entró y colocó un bulto extraño en el área de oficialía de partes simulando una bomba. Confirmó que fue inducido a la detonación y que, a final de cuentas, se trató de un celular conectado a varios cables y que solo faltaba el elemento explosivo. Mencionó que se recibieron un total de seis llamadas anunciando bombas tanto en el Consejo de la Judicatura como en el edificio que se ubica por la calle de Morelos. Finalmente, solo se trató de esa mala jugada que lamentó, pero dijo, habrán de denunciar ante las autoridades debido a que cerca de mil personas fueron evacuadas y los términos legales se tuvieron que suspender. Situación que ya se oficializó para que los abogados y los justiciables no se vean perjudicados en sus términos legales. Para UDG Noticias, Víctor Manuel Chávez Ogazón.